Bueno, son las 7 y media de la mañana, aquí el amigo Valle. Buenavides, saludas. Esa rollete de ahí, ese pato es capaz de meter a otros conejos. Sí, es muy fácil. Toma. José, más bien tú ve delante de mí, al favor. ¡Navero! ¡Navero! Allí donde yo te he dicho, a la parte más alta, ¡corre! Entrar pa'lante, aquí es raro que se quede alguno. Esto es muy estresito. El gato siguiente se va a salir por lo alto. Ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí han pillado el primero. Has marcado dos veces. ¿No te has visto que? Sí. muy bien Ahí lo tiene la perra, ahí lo tiene la perra. 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 Ahí se ha vuelto uno para atrás solo por el borde. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene la perra. 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 Aquí hay los mismos conejos que allí, te lo digo yo. Ahí lo ha pillado, ese es el que ha tirado Benavides. No vaya, que llevo la pata partida. Que se hay que tirar los ojos aquí. Mira a ver si tiene una pata rota. ¿No tiene una pata rota? ¿Sabes que ha tirado ahí? Menos más, Menos más Manolo. Bueno, pues mira, Menos más. Ya ha partido con el campo. Ya está, menos más, gracias a Dios, Joaquín. Pero que aquí hay más conejos, eh. No, pero si es otro viejo Manolo. Ahora está cambiando el panorama. Aquí tienen otro, de navide. Ya está. 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 Además, os digo una cosa, que aquí esto no está cazado, veréis que no hay ni un cartucho, aquí no caza nada más que yo y quien yo traigo. Toma, 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 ahí, 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 ahí . Enseñalo, eh, Golfo, lo has cobrado ya, ahí, bueno estaba . . Ha cruzado el carril, ¿no? No, no, no. Ahí. Lo tiró. ¿La han matado o no? Bueno, pues el amigo Golfo lleva ya siete conejos en el Makuto. Llevaremos ocho o nueve. Todavía no llegamos a la media. No, que el día va... No, va a estar bien. Ya dejamos de esto. Claro. Venga, traérselo. Yo te he dicho que aquí matábamos tres o cuatro. Claro, papita. Ahí no lo traen. Lo van a atrasar. Pues, bueno, sí puede. Ya bajamos. ¡Sí, ya está, hombre! Ya ha cogido el perro solo. No, ese blanco le da por favor. El perro no ha cogido muchas conejas. Blanco se le ha cogido un conejo aquí a la mina. Esto es... Con la gana de... Esto es aquí donde está acá conejo. No te digo que allí hay muchos más. Lo que pasa es que estos están muy sencillos. Esto una vez entran aquí los otros perros... ¿Dónde está? Levantadores. El perro se ha metido ahí. Ahí está el chavo. Mi amigo Luis, mi jovenillo que está de obra. Me cago la leche que estoy con la máquina aquí, que esté trabajando. Benavides parece el patriarca. ¿Qué? Es que so hoy además. Yo te he ido los cobros. Le he hecho un paquete de la gente. Oh dios mio... No va a estar tú...